Los cuatro niños indígenas que fueron rescatados tras sobrevivir 40 días en la selva amazónica de Colombia están fuera de peligro. Las autoridades colombianas presentaron su primer informe de salud el sábado tras someterlos a exámenes. Es un estado aceptable, de acuerdo con los informes médicos, están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos. Los niños fueron localizados en situación frágil el viernes y trasladados en helicóptero a la ciudad más cercana de San José del Guaviare y luego la Fuerza Aérea los llevó a Bogotá, donde están recibiendo atención médica. El presidente Gustavo Petro acudió al lugar para visitarlos. Se encuentran en el proceso de recuperación, primero de acuerdo con las prescripciones médicas hidratándose, porque naturalmente que se encontraban en una situación complicada, no pueden todavía ingerir alimentos. Los hermanos recibirán soporte tradicional y psicológico para poder adecuarse a estas nuevas condiciones. También se contó que uno de los hermanos, Tien Noriel, cumplió cinco años en la selva y Cristín, la menor, un año gracias a los cuidados de la mayor de 13. Vimos entonces a Leslie, a la que también igualmente tenemos que reconocerle no solo su valor sino su liderazgo, porque podríamos decir que fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado, con sus cuidados, con el conocimiento también de la selva. Los menores viajaban junto a su madre, un líder de la comunidad originaria y el piloto, en un avión monomotor que cayó a tierra el pasado 1 de mayo y quedó con el frente destrozado en medio de la espesa selva del departamento de Caquetá. Entre el 15 y el 16 de mayo, soldados encontraron la avioneta destruida con todos los adultos muertos. Durante las intensas operaciones de búsqueda se extravió un perro rastreador llamado Wilson que halló varias de las pertenencias de los menores y ahora está perdido en la espesa vegetación. Aparte de animales salvajes y una vegetación hostil, la selva del Caquetá alberga a guerrilleros que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016. Gracias. 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 Gracias.